relacionado con el 90 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Costa Rica, a quien considero una de las organizaciones más importantes desde el punto de vista político, partidario de partido, desde el punto de vista del impacto que tuvo en la historia nacional, especialmente en la década del 40, que es donde realmente enraiza a la Costa Rica contemporánea. El Partido Comunista podemos ubicarlo como la institución más vieja actualmente existente, aunque no participa en elecciones. No está participando en los últimos procesos electorales, pero existe como un pequeño núcleo de militantes, de personas que se agrupan alrededor de la idea de la construcción socialista en posibilidad de llegar a una sociedad comunista en Costa Rica. Todavía hay gente que construye esa utopía, digámoslo de esa manera, hoy más que nunca, sobre todo después de la desintegración del campo socialista en 1990. El Partido Comunista de Costa Rica se fundó el 6 de junio de 1931. Ese día se nombró la Comisión Política del Partido Comunista de Costa Rica, que se reunió por primera vez el 16 de junio de ese mes, que es la fecha que originalmente ha celebrado el Partido Comunista como la fecha de su fundación. Para mí, un investigador, habiendo encontrado que fue el 6 de junio cuando se nombró la Comisión Política en una asamblea, me parece que esa es más bien el acta fundacional del partido. Y antes del 6 de junio de 1929 ya había una agitación político comunista en el país, muy importante, no sólo de los activistas que van a constituir este partido, sino del ambiente nacional que había, incluso legislativo, porque hubo hasta un diputado en aquellos días que se autoproclamó momentáneamente comunista.